Nadie como tu, tuvo tanto amor Muriendo en una cruz, todo lo hizo por mi Como podre pagar, ese grande amor Solo te pido que me des, fuerza y valor Tu te marchaste con Jesús, a preparar un hogar Porque tu quieres que todos, podamos gozar Nunca voy a olvidar, lo que hiciste por mi Solo quiero que me ayudes, a seguir Hasta el final Nunca voy a olvidar, lo que hiciste por mi Solo quiero que me ayudes, a seguir Hasta el final Tu te marchaste con Jesús, a preparar un hogar Porque tu quieres que todos, cantemos Como podre pagar, este grande amor Solo te pido que me des, fuerza y valor Tu te marchaste con Jesús, a preparar un hogar Porque tu quieres que todos, podamos gozar Nunca voy a olvidar, lo que hiciste por mi Solo quiero que me ayudes, a seguir hasta el final Nunca voy a olvidar, nunca voy a olvidar, lo que hiciste por mi Solo quiero que me ayudes, a seguir hasta el final Tu te marchaste con Jesús, a preparar un hogar Porque tu quieres que todos, cantemos Música 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 Música